Así que ya está Fabiana Novoa, lista, en posición. Muy bien. Un minuto para cada una de las chicas. Y recuerden que tendremos 3, 2 y 1 punto como lo pudimos ver al inicio del programa. La corrección de la tabla ya fue ejecutada y es así como verdaderamente están los puntos personales. Hay un empate en la primera posición entre Grace Lacazela y Fiorella. ¿Qué pasará con el resto de las chicas? ¿Quiénes lograrán escalar? ¿Será que Daniela esta noche finalmente sale de la última posición? Arrancamos con Fabiana a la cuenta de... 1, 2, 3... ¡Combate! Y así arranca Fabiana. El zigzag tendrá un minuto para hacer la mayor cantidad de campanazos posibles. Vamos, continúa. Siga en este momento cuando son las 8 y 6 en Ecuador entero. Primera pasada. Primera pasada para Fabiana Novoa. Tiene un minuto para hacerlo. Va muy bien. Fabi lo ha hecho súper bien. Estos últimos días. Se nota que las chicas quieren quedarse en combate y es que están luchando con todo. Con todas las ganas. 25 segundos tiene Fabiana Novoa. Con su miedo hasta el momento. Y vamos a ver qué tal le va. No puede rendirse. Estoy viendo que está bajando el ritmo. Así que Fabi, métale ganas. Vamos. Así es. Míchic sigue con este buen nivel. Y podría alcanzar 4 pasadas. Será esta gran sorpresa. Vamos, continúa. Ahí lo tenemos. 43 segundos hasta el momento. Y continúa. Le queda todavía. Está siendo a 15 segundos por pasada. Toca la campana. Regresa para el remate. Vamos, Fabiana. Se acaba. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 3 pasadas y ¿cuántos espacios? 7 espacios. 3 más 7, 3.7. Vamos ahora. Sí, 3.7. Estaba muy bien. Iba a buen ritmo Fabiana Novoa. Vamos a ver qué pasa con Andreina. ¿Qué pasa, Andreina? Como mascota en carro. Ingresa, ingresa, ¿no? Así. Bien, bien, gracias, Andreina. Bravo. Se prepara, Andreina. Vamos, Andreina. A la cuenta de 1, 2, 3. Combate. Y salió Andreina. Andreina que se le ha complicado muchísimo estar entre algunos de los equipos. Azul y Naranja ha estado súper cerca de lograrlo, pero lamentablemente no ha podido. Vamos, vamos, vamos. Andreina, bravo. Está a punto de terminar su primera pasada y tiene que acelerar el ritmo porque me parece que Fabiana iba un poquito más rápido. 15 segundos. Más de 15 segundos va Andreina. Vamos, vamos. Vamos, métale ganas que tiene que acumular pasadas. Esta es la oportunidad. Tiene solo un minuto para lograrlo. Así es, Mitch. Logrará superar los 3 y 7. Se vienen 30 segundos en este instante. Está un poco más bajo el nivel que Fabiana. Pero aún así recordemos que son 3, 2 y 1 punto. Va para la tercera pasada. Está respirando, respirando, tratando de marcar la concentración. Mientras tanto, Sudete, Lady Jessy, la empresaria Bustamante. Continúa. Vamos, guiándola por un lado. Para el otro quedan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tres pasadas y con la justa. Ahí, como que ya. No llegaba, pero lo hizo. Y ahora se prepara nada más y nada menos que Cristina. Cristina Bagner. La Cristi Bagner. Vamos, Cristina, que su posición en la tabla está muy, muy difícil. Así que métale ganas. Arrancamos con Cris a la cuenta de 1, 2, 3. Compate y así arranca Cristina. Pasando el ciclo. Mira, la va súper rápido. Qué habilidad de esta chica. De un lado para el otro. Vamos, tratando de alcanzar en menos de 15 segundos. Lo acaba y ¡pum! Vamos, 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 Cristina Bagner. Viene con la siguiente pasada. Qué velocidad que le está poniendo. Podría superar a Fabiana. No es cuestión de no rendirse, de respirar muy bien. Mantener la energía y este ritmo hasta el final. Recordemos que mañana las chicas también tienen una oportunidad. Noche de Talentos Express. Pero por ahora tiene que ganarse esos puntos jugando. Vamos, Cristina Bagner. A la tercera pasada y lo está haciendo muy bien. Me parece que es de las más rápidas hasta el momento en el zigzag. Si se mantiene así, puede lograr superar a Fabiana Novoa. Que hasta ahora logró 7, 3.7. Así es, Miss, 3.7. No han logrado superarlo. El tiempo sigue corriendo. Va nada más sin nada menos que... Vamos, 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 vamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y... 3.5 por ahora Fabiana es quien lleva el récord en esta prueba. Y quien tendrá que romperlo a continuación será nada más y nada menos que Elina. Bueno, y Elina ayer, mira, nos sorprendió a todos. Iba acumulando puntos lentos pero seguros. Esta chica se está superando poco a poco en cada uno de los juegos. Así que Eli puede sorprender nuevamente. Y esta es la noche. Esta es la noche, Elina, en la que tendrás que superar todo obstáculo. Bueno, empezando a la cuenta de... 1, 2, 3. ¡Cómate! Se fue, Elina Quintero en este momento empieza a cruzar el zigzag. Lo está haciendo bien. Bueno, vamos a ver si logra alcanzar a Fabiana Novoa o superar sus pasadas y la distancia a la que llegó. Ahí está, campanazo para Elina. Vamos para la segunda pasada. Van muy bien, muy bien. Las chicas no se pueden cansar porque eso, se trata de administrar correctamente la energía. Tratar de controlar el cansancio, no sé. Así es, Luis. Tremendo, tremendo esfuerzo que está haciendo Elina en este momento con la técnica infantil de la guguutata. De la guguutata. De la guguutata. Ella va avanzando y viene de aquí para allá de un lado con el otro. 43 segundos. Se le acaba el tiempo. De eso sí se que está haciendo muy buen esfuerzo. Vamos, toca la campana. Vienes ese. Una más, una más. Elina, 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 elina. ¡Vamos con el remate, Elina! Como dicen en mi barrio, Pela Diente ya avanza. Sin cantarse, Elina, Quintero. Vamos, vamos, vamos. Continúa que todavía tiene tiempo. ¡Tiempo! Ay, 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 ay. 3.6. 3.6. Y todo iba bien hasta que llegó. ¡Tres! La gacela del terror. La gacela del terror. Esta chica dice una cosita y mira, es capaz de explotarlo todo. Sí, sí, esta chica es así. Gacela preparada. ¿Será que ella rompe el récord del 3.7? Arrancando la cuenta de... 1, 2, 3. ¡Combate! Vamos, arrancamos con la gacela de combate en este momento. Todavía es parte del equipo jaque, pero eso puede cambiar. Ella tiene la oportunidad de hacerlo diferente. La gacela, la gacela, la gacela va por la primera pasada y va a muy buen tiempo. Vamos. Carlos Díguez Lira, mira, lo está pendiente de todos los movimientos de la gacela. Parece que algo de lo que hizo ayer, de lo que dijo ayer, lo dejó preocupado. No sé, hoy lo vamos a resolver. Sí, sus compañeros lo están viendo también. Hoy se puso los polines de la suerte, los polines de la cito. Toma Gracie va, toca la campana. Va por la siguiente, el tiempo sigue corriendo. ¿Será que logra romper ese récord de la gacela? Y hace más de 3.7. Avanza, sigue y continúa. Las chicas del equipo jaque no quieren quedar ahí. Y por ahora, Grace está muy bien en la tabla personal. Toma la campana y al punza. Vamos, una más, una más. Y todavía tiene tiempo la gacela de combate. Vamos, 5, 4, 3. Dos, uno, y tiempo. ¡Qué distancia! 3.9. Muy buen trabajo el de la gacela. Qué agilidad la de esa chica. 3.9 y hasta ahora es la que más lejos ha llegado en el zigzag. Muy bien, se prepara Fiorella Bruno, que también se ha convertido en el terror para muchas. Ha sido otra revelación. Otra revelación. Mira, Fernando Tufiño le da consejos y todo. Yo creo que es para tratar de suavizarla por si acaso hay algún efecto hoy día cuando llegue. Tufi, nada de lo que haga lo va a salvar esta noche. Nada. Nada. Ni aunque se viste de cheerleader. Nada. Oye, se prepara Fiorella Bruno. Está cogiendo el lado todavía la chiquiblu. Arrancamos a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Combate! Y salió la chiquiblu de combate en el zigzag. Vamos, mira, va muy rápida, va muy bien la chiquiblu. Para la primera pasada, la primera campana, Fernando Tufiño empieza a apoyarla. Él cree que de esa manera hoy va a ablandar el corazón de la señorita Laura, pero no. Vamos, vamos, vamos. Continúe Fiorella por la segunda pasada. Lo está haciendo muy bien. Va perfecto con el tiempo. Tiene que seguir así para mantener esa velocidad. Muy bien. Así es, Michu usa la técnica del cuy de carretera. Va bajando en curva. Impresionante trabajo. Viene, baja, sigue y avanza de un lado para el otro. Vamos por la tercera. El tiempo sigue corriendo. ¿Será suficiente para alcanzar los 3.9 que hizo Grace en la gacila o 3.7 que hizo Fabiana? Vamos, sigue. Y así continúa cuando son las 8 de la noche y 15 minutos. Se viene el remate. Una más, Fabiana. Fiorella, vamos, vamos, vamos. Fernando Tufiño, déjela. No la pongas nerviosa. Ahí está la chiquiblu todavía. Lo está haciendo muy, muy bien. Lo está haciendo el tiempo. 3.7 alcanzó. Ay, Dios. Uy, no. No me gusta. A mí no me gustan los empates, dice. Es su bien. Así sea. A mí mi polín quedó más arriba que el de ella. 3.7 y es el prepárense, el terror. Ahora sí. La gatita. Ella me dijo que era especialista en el zigzag. De chiquita. Se llevó 3 medallas. 3 medallas en el parque. 3 medallas. 3 medallas. Vamos, vamos, gatita. En usted confiamos. O 3 medallones, pero de carne. Muy bien. Otra vez el chipi. Vamos. A la cuenta de... 1, 2, 3. ¡Cúmate! Y salió la gatita del equipo naranja. Y está luchando también por puntos personales en la tabla. Está tan peligrosa esa tabla que todas las chicas están preocupadas. Están haciéndolo muy bien esta noche. Vamos, gatita. Creo que le tiene que subir a la velocidad porque si no, no va a ser suficiente eso. Sí, gatita meta tercera porque me parece que va en loma. Ahí en el avanza de un lado para el otro. Está acelerando. El tiempo sigue corriendo. Logrará al menos alcanzar a sus contrincantes. Vamos, vamos, vamos. Dejó el freno normal activado. Pero ella continúa para la tercera pasada. Vamos, vamos, gatita. El tiempo está corriendo. Se le acaba el tiempo a la gatita del equipo naranja. Creo que le va a costar un poco alcanzar a sus compañeras. Especialmente a la gacela que lo hizo rapidísimo. Vamos, 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 gatita. Llegando a la campana y la toca. Esta es la oportunidad de llegar lejos. Vamos, gatita. Tiene que tratar de por lo menos llegar al séptimo. Tres, dos, uno y tira. Pudo haber ingresado. Pudo haber ingresado pero como que miró porque por si acaso venía carro. Por si acaso venía carro, miró en curva. No quiso mirar en curva. Se me desvió la gatita. Hizo tres, cinco. Tres, cinco. Empató a Elina, si no estoy mal. Tres, cinco. Así es. Está con Elina. Si mi memoria no me falla. Bien, gracias. No te ha fallado. ¡Se prepara! Daniela para arrancar a la cuenta de... Uno, dos, tres. ¡Compate! Otra de las chicas que cuando habla es un unacán. Se rompe todo, se cae todo. Definitivamente Daniela lo está haciendo muy bien. Vamos a ver si el tiempo es suficiente para que ella logre superar a la gacela del equipo de los jaques. Vamos, 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 Daniela. Vamos muy bien. Rapidísima. Chicos. Así es, Misha. Ahí está esta chica. Definitivamente hace chip al momento de enfrentarse. Volando. Avanzando. Viene de un lado para el otro. El tiempo sigue escorriendo. 27 o 28 segundos. Y Toro Campana va para la tercera, va para la tercera. Vamos, Dani. Y desee en este momento al zigzag de combate. Recuerden que hasta mañana ya tendrán que sumar la mayor cantidad de puntos si no lo logran. Si no logran estar en la zona segura, automáticamente abandonarán combate. Ahí la tenemos, Masha. La tercera pasada. ¿Será que el tiempo le alcanza? Marca 50 segundos. Vamos, la distancia, la distancia, Daniela. Esto es súper importante. Tiene que tratar de alcanzar a sus compañeras. No se puede rendir en este momento. Son los últimos segundos. Tiempo, 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 tiempo. Tres comates, creo yo. Señor Lavo, queremos saber cómo queda el puntaje. El puntaje. El puntaje queda de la siguiente manera. Grey se lleva los tres puntos. Muy bien, la gacela de combate. Tres puntos. Dos puntos. Fabiana y Fiorella. Y Elina, un punto.